Llegó el azul primero ¿Tú ganaste? ¿O qué? ¿O qué? ¿Una más? ¡Hazte, Omar! No, pero tú ibas el azul ¿O qué? Quítalo No, no, dale vuelta Y baja esa palanquita, sí A ver, Aaron Ok, yo voy a poner ese Tú pones ese primero Sí, pero yo voy a ganar Ok, ¿ready? Ready, set Yo voy a ganar Yo voy a ganar, papá No ¿Qué es el azul, eh? No, déjalo, déjalo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!